Las edades más vulnerables que nosotros vemos, que va de los 9 a los 13 años, sin lugar a dudas son los sectores donde más hay que hacer el trabajo territorial y bueno, en esto con el municipio que tomamos la decisión de trabajar en conjunto y formar sinergias conjuntas para salir a hablarles a los chicos que si bien tienen mucha información son los que más peligro corren en las redes sociales. Es un delito que trae aparejada una problemática que se da en todos los pueblos, grandes ciudades, pueblos rurales, lo que sea, es en todos lados donde se da este delito. Los acosadores, los adultos que manipulan a los chicos, casi siempre se esconden detrás de otra identidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo primero que hacen es la utilización del perfil falso. Si bien el acosador, el groomer que nosotros le llamamos, utiliza, a veces puede ser un conocido o puede ser alguien de la familia, por lo general utilizan perfiles falsos, falseando su identidad, su edad y utilizando fotos de chicos o personas conocidas para acercarse a través. Es una problemática que está, que desde el municipio el intendente nos ha pedido que la abordemos, por eso se realizó un convenio desde el año 2020 con Grumming Argentina y en 2020 y 2021 se hicieron capacitaciones para docentes que fueron virtuales por la situación, así que ahora que ya la situación lo permite, pudimos hacer que ellos vengan y nos abocamos a trabajar con los chicos con los sextos años en esta oportunidad. Bien, que es una edad importante, ¿no? Sí, 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 es una edad en la que los chicos ya, muchos de ellos tienen celulares, realizan juegos por línea, tienen acceso a mucha información, entonces la idea es trabajar con ellos para que estén prevenidos, para que puedan cuidarse. Ahora, digamos, también nosotros el sábado tenemos una charla abierta, abierta al público en general, para los papás que quieran asistir, porque ahora hicimos el trabajo con los niños, con las niñas, pero el sábado a las 14 horas en el microcine del CGP Padre Zinc hay una charla abierta para la comunidad en general. ¿Qué les cabe a los padres? Digo, tenemos que revisar los celulares, estar atentos, porque esto quizás se oculta. Revisarlo tiene una mirada muy adultocéntrica, yo creo que lo primero que hay que hacer es el diálogo, generar que nuestro hijo o nuestra hija tengan la confianza como para contarnos lo que les pasa en Internet, y nosotros preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te fue hoy en Internet? Eso es fundamental, el diálogo. Sin diálogo, la verdad que la cuestión de revisar no sirve de mucho, tipo allanamiento. Lo importante es llegar al diálogo y poder generar esa confianza de que nuestros hijos nos puedan contar lo que les pasa en Internet. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en Internet tu foto no es solo tuya, es de todos.